Antes de comenzar con todo el vídeo os recuerdo que hoy termina el sorteo de las tres cajas de maquillaje, ¿vale? Que comenzó la semana pasada, así que si todavía no habéis participado os dejo el link directo en la cajita de información porque hoy viernes a las 23.59 termina el sorteo, así que bueno, si no habéis participado todavía tenéis el enlace en la cajita de información y en caso de que este vídeo lo estéis viendo otro día pues pondrá sorteo cerrado, lo siento, pero muy pronto habrá más por el canal y por Instagram. ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, para este vídeo voy a hablaros de mis recomendaciones para el verano. Sobre todo os quiero dar pues como mi selección de productos que después de haberlos probado durante unos meses o unos años me siguen funcionando muy bien y en el momento que llega el calorcito, toca piscina, playa y esas cosas son los productos que siempre están en mi rutina. Entonces hoy os voy a dar un mix de recomendaciones que sobre todo van a ser productos para poder protegernos y también para tener la piel cuidada e hidratada, ¿vale? Cuando hablo de piel, también hablo de cabello que muchas veces es el grano olvidado, pero para este vídeo también tengo algunas recomendaciones. También la pregunta que siempre me hacéis, ¿cómo retocas el factor de protección? Si estás maquillada y no vas a estar con el de quita y pon crema y vuelve a maquillar, que eso sabemos que nadie lo hace. Así que nada chicos, espero de verdad que este vídeo os sirva de ayuda y vamos a empezar. Vamos a comenzar primero por los factores de protección, ¿vale? Y aquí tengo la versión sin color, con color y luego también por último la versión resistente al agua. Así que dentro de los de sin color tendríamos dos de mis favoritos. El de Lulash, ya me lo habéis visto en un montón de ocasiones. Este me funciona muy bien en la piel, llevo más de un año utilizándolo y la verdad es que estoy enamorada de esta textura. Este es específico para pieles grasas con tendencia acnéica. Yo no he notado mucha cosa de textura diferente a otros que use ni nada, porque no tiene ningún acabado empolvado ni nada. Lo que me gusta de esta fórmula, al igual que la otra que os voy a mencionar, es la ligereza, ¿vale? A mí no me gustan los factores de protección que son extremadamente densos, que la piel se te queda blanca, porque al final mi piel tarda en absorberlo y es un rollo, ¿vale? Entonces yo quiero texturas que se puedan trabajar bien, que se puedan asentar bien en mi piel y así yo pueda continuar con mi vida y no tener la cara blanca y con una capa así de factor de protección. Eso ya es a gusto de cada uno y en mi caso, pues este es así, me gusta ese tipo de textura. Y luego también tendríamos de la línea Santic, que el que más he estado utilizando es el de la línea I'm Aqua Sun Essence. Este, al igual que el de Lulás, es ligerito, ¿vale? Incluso aplicándolo de los dos dedos, que es como la medida que todo el mundo dice, con esa cantidad también, como veis, la piel no se te queda blanca, se trabaja muy bien y se te queda además con un glow así muy bonito en el rostro, pero es de esas texturas que al igual que la de Lulás, se trabaja bien en la piel y no se queda ni pesado, ni con una capa muy gruesa ni nada, sino que tú lo aplicas, se asienta y ya sin problemas. Así que este la verdad que me funciona estupendamente. Vamos a pasar ahora a la versión con color. Y principalmente es que estoy enamorada de la línea BN, o sea, la línea BN desde el año pasado que la probé por primera vez... ¿El año pasado? ¿O el anterior? El año pasado tuve eventos... Yo ya no... Yo tengo que... Todo el mundo, yo creo que ahora mismo nuestra mente está pensando en momentos de pandemia. O sea, es como, ¿qué hice el año pasado después del confinamiento o antes del confinamiento? Yo ya llevo un lío en la cabeza que no es normal. Yo creo que esto lo probé antes del confinamiento. O sea, que llevo como dos años utilizando los productos de AVENE. Entonces, el que más solía utilizar es este de aquí, que es el de la línea normal y corriente para todo tipo de pieles. Y la verdad es que esta fórmula va muy bien, ¿vale? Porque la textura es parecida a las otras que os he comentado, pero le da algo de hidratación al rostro. Lo único que este año me he enamorado de la versión Kleanans, que esta es más específica para pieles más mixtas, grasas, con tendencia a neca. Pero sobre todo a mí lo que me gusta es que para los días que hace mucho calor, esta se me asienta mejor en el rostro, ¿vale? Entonces, por eso, de las dos que son igual de buenas, por mi tipo de piel y por el calor, esta me funciona mejor. Y durante el año, con el frío y que la piel está un poco más seca, tiro a por la versión normal. Ahora, estos principalmente los quiero enseñar porque el tinte de color que tiene es precioso. Es como si llevaras, pues, una capa, una BB Cream en la piel. Unifica perfectamente el tono del rostro y simplemente le da como un poquito de cobertura. Pero la piel se ve jugosa, se ve natural y visualmente a mí me gusta como luce. Yo, para casi el día a día, cuando no llevo todo el make-up, utilizo este factor de protección con un poquito de corrector y si me da por ahí, máscara de pestañas y hasta luego. Y es como que no llevas mucho, pero sí que te notas que la piel, pues, luce un poquito mejor, algo corregido y ya los ojos los marcas un poco. Entonces, esta, la textura que tiene, es buenísima. Me gusta mucho el acabado, me gusta mucho cómo se sienta y de los que he probado últimamente, en estos dos años, creo yo, con color, esta es la fórmula que ahora mismo me tiene enamorada. Y por último tendríamos la versión resistente al agua, que para esta ocasión también las dos fórmulas que os quiero recomendar son ligeras, ¿vale? Porque, seguro, aunque en estos años las cosas han cambiado, pero hace años, ¿os acordáis? Cuando estabais en la playa o en la piscina, vuestra madre os ponía el factor de protección y era no denso. Es que te ibas en blanco al agua y cuando salías del agua seguías blanca porque era imposible que el agua pudiera traspasar las capas de crema que llevabas en el cuerpo. Entonces, lo que me gusta es que con el paso de los años las marcas, pues, obviamente han evolucionado y han podido crear fórmulas mucho más ligeras, pero que sigan siendo resistentes al agua y que sigan teniendo una muy buena protección solar, ¿vale? Entonces, en este caso, estas serían mis dos recomendaciones y los dos que más utilizo. Por un lado tenemos de la Ross Posay, de la línea Anti-Helios XL Ultra Light, ¿vale? El Ultra Light para mí es lo más importante porque eso significa ultra ligero en la piel y es verdad. Ahora, es como una textura rollo serum bastante ligerita y ya luego aplicas una cantidad, lo trabajas y lo trabajas en toda la cara, cuello y escote y sin problemas. Entonces, me gusta porque al final es un producto que lo puedes aplicar estando en el momento de calor, más humedad, que dices, esto no se va a absorber. Lo puedes trabajar perfectamente en la piel y sabes que tu piel está protegida. Comentaros, aunque sea resistente al agua, no quiere decir que no haya que reaplicar durante el día, ¿vale? El factor de protección da igual el que os mencione, siempre hay que reaplicarlo. Me da igual que sea del 10, del 20, del 30, del 50 o el que sea. Siempre hay que ir reaplicándolo porque al final, con el paso de las horas, digamos que su efectividad se pierde y tienes que volver a reaplicar el factor de protección. Y luego también quiero mencionar el de la línea de Skin Clinic, el Sun Lax, que este también viene muy bien. Este factor de protección también lo utilizo a veces durante el día, ¿vale? Dependiendo del día, pues tiro por uno o por otro, pero también lo suelo utilizar. Esta fórmula es un pelín más densa que la de la Ross Posay, pero es de la misma textura que los que os he comentado de Loulash o de Santique. Entonces, lo bueno que tiene es que al final no es una densidad súper pesada, súper grasa y se puede trabajar bien en la piel. Así que para el momento de agua, estos dos para mí son los mejores. Aparte de los factores de protección que os acabo de comentar, también tendríamos la versión en spray, ¿vale? Esta la utilizo más lo que es para el día a día, a lo mejor, para los días que no llevo nada de maquillaje o incluso maquillaje, porque tampoco es que quede pesado, aunque luego os voy a recomendar otro que también os puede gustar. Pero este de la Ross Posay funciona muy bien, ¿vale? Tiene factor de protección 50, se puede reaplicar sin problemas durante el día, además es anti brillos, así que no va a dejar ese efecto, ya os digo, ni pegajoso del factor de protección, ni la piel húmeda ni nada, sino que tú simplemente lo aplicas en toda la piel o en el cuerpo, donde quieras, pero yo lo dejo más para la piel. Y así puedes reaplicar el factor de protección cuando estás en la calle, sin necesidad de utilizar ningún tipo de crema ni nada. Estás en cualquier sitio, lo sacas, te lo aplicas, reaplicado y continúas ya con tu jornada hasta que lo tengas que volver a utilizar. Esta viene muy bien para llevar en el bolso y para poder reaplicarlo durante el día y así sigamos teniendo nuestra piel y el cuerpo, si lo queréis aplicar, protegida. Esto no es factor de protección, pero yo suelo hacerlo cuando voy a la piscina o voy a la playa. Por el tema de las manchas y las pequitas que suelo tener en el rostro, a mí no me gusta que el sol me dé directamente en la piel. Sí que cuando salgo a la calle a tomar algo, al perro o lo que sea, pues no voy con una gorra, pero cuando voy específicamente a tomar el sol, me gusta llevar una gorra puesta, para que así por lo menos tenga como una separación y que el sol no incida directamente en mi rostro. Y sí que he notado sobre todo este último año que fue cuando más lo hice, sí que noté que la cara, las pecas y las manchas no fueron a tanto como otros años, ¿vale? Entonces la gorra, por si os interesa, que suelo utilizar, es de Aliexpress. Lleva como unas gomitas detrás para que así te puedas poner la coleta más alta o más baja y vayas más cómoda y la verdad que es una gorra sencilla. Y ahora, a causa de tomar el sol con gorrita, lo que me suele pasar es que la cara al final se me queda más blanca y el cuerpo obviamente pues se me pone más moreno. Entonces ahí vienen a salvarnos esta gotica de aquí, que son gotas mágicas, pero antes de comentarlas voy a mencionar la exfoliación. La exfoliación para mí es importante, yo de normal la suelo hacer como una vez a la semana o cada dos semanas, lo que es también en todo el cuerpo. Y en la cara, una vez a la semana, dependiendo de si utilizo uno más suave o uno un poquito más agresivo, ¿vale? Así que para mí, un exfoliante bueno de uso continuo sería este de Yaya, de la línea Asahi. Este exfoliante es súper ligerito, ¿vale? Incluso lo podéis utilizar a diario porque tampoco es demasiado agresivo. Y simplemente poco a poco os va exfoliando la piel y va dejando que vuestra piel pues esté más en la capa de verdad importante para que todo se absorba mejor. Así que este exfoliante es súper suavecita, es además hidratante porque la línea Asahi lleva hialurónico y me gusta mucho la textura que tiene este producto. Así que también esta es muy buena recomendación. Y luego también os quiero recomendar el de Diana Piriz porque este sí que al tener lo que es la textura más granulada es más agresivo, se puede decir, que el que os acabo de mencionar de Yaya. Todo esto son exfoliantes físicos. Entonces al final con la fricción es cuando haces esa limpieza de células muertas y que la piel vais a notar también esa textura mucho más suavecita. Este paso para mí es importante a la hora de utilizar este de aquí, ¿vale? Estas son gotas autobronceadoras. Ya creo que las comenté el año pasado y este año las quiero volver a recomendar porque ya las estoy utilizando, ¿vale? Estas gotas lo que van a hacer es ir autobronceando la piel poco a poco. No es un maquillaje para el rostro, no es que lo apliques y te veas la cara morena, no. Es un producto que tú lo aplicas y con el paso de las horas, que además huele un poquito a tu bronceador, pero con el paso de las horas ves cómo se activa y que vuestra piel pues se va poniendo más morenita. Entonces yo lo que suelo hacer ya en estas épocas de verano, que ya me noto que el cuerpo se va bronceando, pero mi cara no tanto, es lo que utilizo estas gotas de aquí. De normal lo que hago es mezclar entre tres gotas, cuatro a lo sumo, dependiendo del moreno que quiera, con mi esencia o con el serum, ¿vale? Entonces yo aplico directamente un pump de la esencia, aplico las gotas, lo mezclamos y ya lo trabajo bien en toda la cara, llegando bien a toda la zona, ¿vale? Para que luego no se quede una zona morena y otra no. Y lo que sobra le voy dando al escote y al cuello para que quede como todo más integrado. Importante, después de trabajar este producto, lavaros las manos, ¿vale? Porque si no, se os pueden quedar manchas en las manos ya que es un autobronceador, se os pueden quedar manchitas, así que una vez aplicado en la piel, los laváis bien la mano y sin problemas. Así que para mí, estas la verdad es que funcionan muy bien. Creo que no he mencionado las marcas, pero las menciono en un momento. Por un lado tenemos la de Clarins, que esta sería la versión más asequible, ¿vale? Y este es el botecito para el cuerpo. Tenéis uno que es de rostro, que es mucho más mini, pero al final el producto es el mismo. Entonces yo compré la del cuerpo y así pues me aguanta más tiempo. Entonces tenéis estas de aquí de Clarins, que yo estas las utilizo para el cuerpo. La mezclo con mi crema hidratante cuando salgo de la ducha, después de haberme foliado. Y así pues te lo aplicas en toda la piel y en unas horitas tienen la piel con un poquito de morenito, que se ve muy bien. Y luego para la cara ahora mismo estoy utilizando las de Oskia, que sí, estas son caras, lo sé. Pero es que te dejan un moreno precioso. Son estas de aquí de Oskia, que además son las que he utilizado también hoy para la explicación que os acabo de enseñar. Entonces pues nada, esta dependiendo del día, aplico dos, tres gotas, lo trabajo y punto. Esto lo bueno que tiene es que se va perdiendo poco a poco el moreno. Y luego simplemente quieres volver a aplicar, lo mezclas con tu crema, lo trabajas en todo el cuerpo y otra vez se vuelve a reactivar. Después del rostro, que ya luego dejaremos para el final lo del maquillaje, vamos a pasar al cabello, ¿vale? Y el cabello principalmente en verano lo que suele pasar es que se va secando. Por el agua, la piscina, el cloro, la playa, el sol. Al final el cabello también sufre mucho y está bien que le podamos mantener un poquito esa hidratación constante. Entonces para esto os quiero mencionar los productos de Maracanoil, sobre todo la línea hidratante para mí es de las mejor citas que he podido probar. Tengo el acondicionador, que este sí que sería de uso continuo cada vez que os lavéis el pelo, que este funciona estupendamente. Simplemente después de lavarme el pelo con mi paso 4 de la Plex, aplico una pequeña cantidad, lo trabajo de mitad para puntas, lo dejo actuar unos minutos y ya lo enjuagas y listo. Y este la verdad que sí que notas que el cabello como que mantienes esa hidratación. Y luego ya una vez a lo mejor cada dos semanas podríamos utilizar la mascarilla hidratante, que esta también es alucinante. O sea yo, esta es una joyita, cuando se me termine pienso ir a por más, porque esta también lo tengo ahí, no está en la azul, bueno sí, está bastante usadito como estáis viendo. Entonces esta lo que sí que me gusta, pues eso, ahora en verano sí que lo suelo hacer a lo mejor cada dos semanas. Una vez que me lavo el pelo, cojo la mascarilla, lo aplico bien, me hago el moño, lo dejo un poco actuar mientras que me termino de duchar, afeitar o lo que me esté haciendo. Y ya luego enjuagas y listo. Y ya con estos pasos sí que notas que vuestro cabello se va manteniendo bien hidratado y ya después del verano pues siempre podéis ir a la peluquería, haceros algún tratamiento de hidratación, retocar el color, si estáis con color o el corte o lo que sea. Pero para el verano con esto sí que consigo que el cabello se mantenga bien hidratado y que lo mantenga bien protegido, ¿vale? Aunque luego yo sola me lo cargue, pero con esto, con el tema del sol, el calor y todas las aguas os va a ayudar muchísimo. Y luego también el cabello hay que protegerlo de los rayos, ¿vale? Al igual que el rostro y al igual que el cuerpo, el cabello también daña y sufre muchísimo. Entonces para esta ocasión tengo también estas joyitas de aquí. Esta de aquí es de la línea de God Bell y es el Sun Reflex. De esta línea, por si os interesa, tenéis también mascarilla, acondicionador y no sé si hay champú. Tengo un poco de duda. Si hay, lo dejo en la caja de información. Pero bueno, yo quería este sobre todo porque es un spray y es muy cómodo de utilizar en el momento que te vas a meter en la piscina o lo que sea. Entonces es simplemente un spray que tú lo aplicas antes de meterte en el agua y ya tienes tu pelo protegido. Y después cuando te vayas a volver a reaplicar el factor de protección en la cara y en el cuerpo, coges tu spray y te lo vuelves a aplicar en el cabello y así lo vas protegiendo. Y os prometo que después del verano, la verdad, que el cabello está muchísimo mejor. Y también tendríamos de la línea Bumble and Bumble, que esta de normal lo que tengo es el bote mini. Y en navidades, en uno de los kits que sacaron, decidí comprarme el bote grande y así pues cuando se me gaste el mini lo voy rellenando. Y este es el Invisible Oil, ¿vale? Que este también va a ayudar a proteger el cabello del calor y de los rayos, ¿vale? Este tiene un montón de aceites, entonces lo que van a hacer también es hidratar el cabello. Y para el verano pues también es buena opción a la vez de protegerlo, pues bien hidratarlo. Entonces este cuando lo apliquemos, al igual que el spray, es en todo el cabello. Porque al final, si te vas a mojar el pelo, es tontería que te apliques. No, aquí. No, si te lo vas a mojar, pues ya luego te vas a lavar toda la cabeza, te da exactamente igual. Yo entre estos dos, me gusta un poquito más la versión de God Bell porque es más ligerita para lo que es de forma de spray. Y no ingrasa tanto el cabello, no se nota tanto que llevas un producto, sino que es simplemente un spray y ya está. Pero este, para los días que sé que me voy a lavar el pelo, que meto toda la cabeza en el agua y que digo, si me la voy a lavar en dos segundos, pues sí que me lo suelo aplicar en todo el cabello, ¿vale? Porque como además tiene aceites, ayuda bien a mantener el cabello hidratado y luego pues es como un paso extra que te puedes hacer. Así que ya dependiendo de el tipo de uso que queráis, podéis utilizar la versión de spray que es más ligerita o la que es como una cremita, ¿vale? Para poder hidratar y proteger el cabello. Bueno, vamos a continuar ahora con El Body, ¿vale? Y El Body pues también tiene sus cosas de mimos, cuidados y de todo. Vamos a empezar primero por la exfoliación, que obviamente al igual que el rostro también es muy importante en el cuerpo. Y este año os voy a mencionar la línea, o mejor dicho, el olor orange de Lash porque huele que alimenta. El otro día además me estaba duchando, me lo apliqué y luego me fui a dormir y es que hasta la habitación olía naranja. O sea, es que dije, madre mía, color más agradable. Entonces, pues bueno, los exfoliantes de Lash llevo mucho tiempo utilizándolos. Me gusta mucho el tipo de grano que tiene, me gusta cómo se trabaja en la piel. Y es que además te deja la piel súper suavecita y te deja la piel también como hidratada. Me gusta un montón, tanto la textura que tiene el producto, ¿vale? Como, por favor, no la tires, como el granito que tiene, ¿vale? La verdad es que te deja la piel súper suavecita. Y una vez tenemos exfoliado el cuerpo, vendría el momento de la hidratación. Y aquí tengo dos tipos de hidratantes. Esta de aquí es para los días que tengo tanto calor que no me puedo aplicar ninguna crema porque noto que es demasiado. Utilizo esta de vaselina en spray, ¿vale? Pero es que es súper cómodo, tú la aplicas y ya está. O sea, la aplicas, lo trabajas bien en todo el cuerpo y tienes la piel hidratadita. O sea, obviamente no es lo mismo una hidratante densa a una hidratante muy ligera porque está, pues, digamos que no es tan penetrante y no es tan hidratante. Pero para los días que hace tanto calor, sobre todo en climas húmedos como cuando voy a Cartagena, que sales de la ducha y dices, me vuelvo a meter. O sea, porque tienes el cuerpo que tocas y estás pegajosa de la humedad, de todo. Entonces, para esas ocasiones, este hidratante me viene muy bien porque como es tan ligerito, la piel la hidratas estupendamente pero no se nota pesada. Y cuando estoy en modo piscina, playa, que incluso después de la ducha notas que la piel la tiene muy reseca, muy tirante del cloro y de todo. Estoy utilizando esta que es la Body Butter de Body Shop, ¿vale? Esta también tiene muy buena hidratación. No es tan densa como las otras que tiene de Body Shop, ¿vale? Esta es como textura más en mousse. Entonces me gusta porque es más ligerita. Y también me gusta porque huele a mis chuches favoritas. Entonces, pues bueno, hacemos un dos en uno, un combo. Pero esta línea, la Fresh Raspberry, que también tenéis el gel de ducha y todo, está muy bien. Pero personalmente lo que me gusta es que la textura no es tan ligera como la de vaselina. Pero sí que tiene ese tipo de densidad que te va a dar esa hidratación en el cuerpo. Y me funciona muy bien para esos momentos de piscina, playa y de todo, ¿vale? Y por último también iríamos a los pies. Los pies en verano hay que hidratarlos más que nunca porque con las sandalias y todo, no es que se queden resecos. Es que es lo siguiente, la parte de talón, los dedos, el completo. Entonces, para los pies también tengo tres formulitas que os quiero mencionar. La primera sería la más ligera de todas, ¿vale? Que esta es como si fuera una crema pero un poco más densa, se puede decir. Y es de la marca de Shop and Glory, la Food Cream, ¿vale? Como podéis ver estoy ya, no finiquitando, sino lo siguiente. Pero bueno, esta para el día a día me viene bien porque yo de normal suelo dormir con calcetines todo el año. Sé que hay gente que a lo mejor lo está escuchando y dice, ¿qué? Y yo, pues sí, pues duermo con calcetines todo el año. Entonces, pues bueno, esta es la que suelo utilizar de normal. Simplemente lo aplico antes de irme a dormir, me pongo los calcetines y por la mañana los pies están muy bien hidratados. Ahora, si llega un momento que a lo mejor no me he puesto la crema todas las noches o a lo mejor de estos días que por extraños motivos el pie está mucho más seco de lo normal y necesito algo más graso, más denso, que penetre más y que de verdad por la mañana parezcas el culito de un bebé en tus pies. Entonces, para esa ocasión tengo estas dos de aquí que son más acitosillas, ¿vale? Son más textura mantequilla, densas, pero que de verdad hidratan muy bien. Entonces, aquí tendríamos The Palmers, que esta también es un clásico, la Food Magic. Esta me gusta mucho y me funciona muy bien también para estos días de verano, de talón asqueroso, hidratante. Funciona de lujo. O también tengo de las el Repeat, que es un bálsamo para tus pies que huele a naranja. Me encanta el olor. Entonces, pues bueno, este tipo de bálsamo se parece mucho a los desmaquillantes en aceite, ¿vale? Estos que son también ese tipo de textura. Lo coges con las manos para calentarlo y ya luego lo trabajo incluso con un masajito que me doy yo misma en los pies para que se quede todo como muy bien extendido, ¿vale? Y una vez que esté extendido me pongo mis calcetines a dormir y por la mañana los pies están súper suaves, ¿vale? Así que estos dos van estupendamente, dependiendo de si os gusta más un tipo o otro tipo de textura. Pero los dos funcionan exactamente igual de bien para mantener vuestros pies bien hidratados. Estamos ya finiquitando este vídeo y ya solamente me queda factor de protección del cuerpo y ya el retoque de maquillaje, ¿vale? Así que para terminar del cuerpo voy a comenzar primero por los dos factores de protección que suelo utilizar. Uno que es exclusivamente para proteger la piel y el otro que es de protección y ayuda con el autobronceado, ¿vale? Así que digamos que es como un combo. Los dos son de la línea Ecrán, ¿vale? Este de aquí como os digo es el que ayuda también a activar el bronceado. Entonces pues bueno, esta es la línea Sanic, ¿vale? Y es como os digo el nuevo que ha sacado Ecrán para este verano. Que ayuda con la protección UVA y UVB. Factor de protección 50, importante como todo lo que os estoy mencionando. Y luego también este es natural y 100% ecológico, ¿vale? Que lleva extracto de algas, protege la piel, es una fórmula biodegradable con celular defense que va a ayudar a protegerte contra las quemaduras solares. Y activa también las defensas naturales de la piel, ¿vale? Así que digamos que es como la versión nueva que han querido hacer para este verano. Pero bueno, principalmente cualquiera de Ecrán en formato en spray. Personalmente para mí sería una muy buena recomendación. Porque yo eso de meterme en la piscina o en la playa con la crema en el cuerpo es que no puedo. O sea, no puedo. Pero entonces este la verdad es que es una bruma. Te tienes que aplicar bien, cubrir todo el cuerpo. Te metes en donde sea y ya luego al cabo de las horas sales, reaplicas y te puedes volver a bañar, ¿vale? Así que para mí esta es una muy buena marca de factor de protección. Pero la versión en spray personalmente si no queréis esa sensación de pesadez en la piel es perfecta. Y luego también tenemos la versión como os digo que va a ayudar a broncear y proteger la piel. Esta lo único es que tiene un factor de protección 30. Voy a ver si encuentro este mismo con el 50. Pero creo que lo único que veo es 30. Pero tengo que investigar porque seguro que tiene que haber. Pero bueno, este ya lo solemos utilizar para ya cuando llevamos unos cuantos días tomando sol. Es el que vamos a utilizar, ¿vale? Para poder ir como ayudando al bronceado pero a la vez protegiendo la piel. Así que los primeros días vamos a saco a protección. Y después ya vamos como activando un poquito más ese bronceado y a la vez protegiendo también nuestra piel. Y por último también estos aceites son increíbles. Este me lo dijo Lucía hace 3 años, 4 años me lo recomendó ella, no me acuerdo. Pero desde el momento que me lo dijo está todos mis veranos conmigo. Y es de la marca de Australian Gold, ¿vale? De esta marca tenéis también producto con protección solar para que proteja. Este no tiene protección solar. Entonces yo cuando lo utilizo es más para tomar el sol. Me aplico este y luego encima el factor de protección. Y esto lo que va a hacer es ayudar a activar ese bronceado del cuerpo. Es un acelerador del bronceado se podría decir. Viene también como en formato spray pero tiene una textura un poquito aceitosita. Y nada, yo cuando voy a tomar el sol me lo aplico en las piernas, en el cuerpo, lo trabajo bien. Luego me aplico mi spray de factor de protección para protegerme. Obviamente no me voy a poner a tomar el sol sin protector y con un producto en aceite. Estamos tontos. Entonces pues bueno, esto viene bien utilizarlo con un factor de protección encima. Y así va ayudando a activar ese bronceado. Y sí que os digo que os ponéis morenas muchísimo antes. Y que se me olvidaba, las manos también hay que protegerlas, ¿vale? Aunque yo de normal con lo que me sobra me voy aplicando en las manos. Pero si utilizamos una crema específica con factor de protección, muchísimo mejor. Esta es docerín, tiene factor de protección 30. Pero también va a ayudar a disminuir las manchitas que podamos tener. Y yo de normal pues suelo tener también algunas en las manos. Así que esta de momento me está funcionando muy bien. Llevo ya unos meses utilizándola. Y ahora con el verano pues la llevo directamente en mi bolso. Y de vez en cuando me voy hidratando mis manos. Y además me las voy protegiendo, ¿vale? Así que al final las manos es lo primero que no protegemos. Pero es lo primero que tendríamos que cuidar porque estamos todo el día lavándolas. Con los geles, con mil cosas. Y al final las manos son las que más sufre. Y donde de verdad se puede ver la edad. Entonces las manos también hay que protegerlas. Así que por eso esta docerín que se me olvidaba también os la quiero recomendar. Para poder tener las manos hidratadas y protegidas. Y por último ya llegó el momento de cómo reaplicar el factor de protección en nuestra piel. Así que lo primero que sí que os voy a recomendar es un protector que es un primer. Que es de la marca de Revolution Pro. Han sacado varios productos que uno de ellos además nos va a venir muy bien para proteger la piel con maquillaje. Pero bueno, este también lo quería mencionar porque es un primer. Que tiene factor de protección 50. Tiene un efecto glow en la piel increíble. Y además tiene como un tacto un poco sedosito. No tanto como silicona pero sí que te lo das que la piel se te queda como sedosa. Así que cuando utilizo este producto obviamente no aplico mi factor de protección de antes. Es un paso que me puedo evitar. Pero con este producto sí que notas que la piel está jugosita, está hidratada, tiene un glow precioso. Y a la vez también te ayuda a proteger la piel. Y obviamente si vas a maquillarte pues mejor que mejor porque es como un dos en uno. Yo me he quedado loca. Los días que lo llevo utilizando me he quedado loca. Y es que la piel ahora mismo además lo llevo de base. Es que se ve con más glow y se queda muy bonito. Que lo queréis utilizar solo. Sin necesidad de utilizar ningún tipo de base de maquillaje. También, ¿vale? Pero yo en mi caso me lo dejo más exclusivamente para el maquillaje. Ahora, en caso de que estéis maquilladas hay dos opciones. Una sería los polvos con factor de protección. Esta es de la línea de Belle Hipoalergénica. Solamente es un factor de protección 15. No es muy alto. Pero bueno, mejor eso que nada. Así que son unos polvos que por eso también lo quiero recomendar porque son ligeritos, ¿vale? No son nada pesaditos. Y simplemente pues con una brocha estas pequeñitas lo puedes reaplicar en la calle. Ayudas también si tienes brillos. Y además reaplicas el factor de protección. Así que con maquillaje está la versión en polvo que funciona bien. O si no la tiro. También tenemos la versión en spray que funciona muy bien. Lo que es llevando maquillaje de base. Obviamente esto para el día a día también os vale. Pero yo sobre todo lo quiero recomendar más para cuando vamos maquilladas. Y queremos seguir protegiendo nuestro rostro. Así que tendríamos de los nuevos que también ha sacado Revolution. Y también de Pixi. Los dos tienen factor de protección 30. Los dos van a dejar ese acabado como un poquito más empolvado de la piel. Y digamos que se queda como un acabado semi mate. Entonces está bien porque no se queda pegajosa la piel. No notas que llevas como una capa encima. Que eso me pasaba con otras marcas. Entonces me gusta porque al final es como si no llevaras nada. Tú te lo aplicas en el rostro. Se seca. Y la verdad que es súper bien. Así que como os digo tendríamos la versión esta de Revolution Pro. Que el mist vais a ver que es súper ligerito. Y sin problemas lo aplicas en el rostro. Y ya enseguida se te queda sequito y todo. A ver. Una de las cosas que tiene que digamos que es lo positivo de que se seque rápido. Y lo negativo es que lleva alcohol. Los dos llevan alcohol. Solamente que este como ingrediente principal. Y este lo lleva creo que como tercer ingrediente. Me parece que lo vi. Sí. Lleva primero también el agua. Pero como tercer ingrediente lleva el alcohol. Entonces es lo bueno que tiene. Que dices que cuando lo aplicas se asienta rápido. Y no se queda pegajoso. Pero obviamente es un spray con alcohol. Así que ahí también lo menciono para que lo tengáis en mente. Si queréis o no queréis invertir. Lo comento. Y luego también pues tendríamos como os digo el Sun Mist. Que también tiene Pixi a la venta. Que este lo primero que sería también como ingrediente. Tendríamos el agua. Y como veis también son como mini brumitas. ¿Vale? Se me va a quedar ahora la mesa estupenda. Pero bueno. Los dos tienen una bruma muy fresca. Este sí que lo noto un poquito más hidratante. Y el de Revolution obviamente por el alcohol también. Y el acabado. Es como un poquito más mate. Así que dependiendo de lo que os interese más. Si hidratar y luego también reaplicar. O reaplicar pero con algo un poco más mate. Tendríamos las dos versiones. Voy a aplicarme más. Porque ¿pa' qué? Es que además huele muy bien. Este de Pixi huele estupendamente. Y como veis se puede reaplicar perfectamente en la piel. Incluso habiendo utilizado otro spray de base ahora mismo. Y se queda en la piel como si no te hubieras aplicado nada. Porque no se nota húmeda el rostro. Que es lo que me gusta también de estos productos. Así que ya con eso tenemos la piel protegida. Con el maquillaje de base. Y por último por supuesto los labios. Que de los labios tenemos también de la línea Revolution Pro. Porque bueno es la versión que han sacado ahora. El spray, el primer y también los labios. Y obviamente un clásico que es el Carmex ¿vale? Los dos tienen factor de protección 15. Simplemente va a ser un bálsamo para hidratar el labio. Así que viene muy bien. Porque lo puedes ir reaplicando durante el día sin problemas. Y también nuestros labios se mantienen protegidos. Así que esa sería ya mi última recomendación de este vídeo. Con esto tenemos ya terminado el vídeo de recomendaciones para el verano ¿vale? Que de verdad espero que hayáis cogido aunque sea un producto que decís oye esto lo quiero probar. Oye esto me funciona. Yo por mí ya me doy por contenta. Así que de verdad espero que este vídeo os haya venido bien. Os haya servido de ayuda. Sobre todo os quería dar tantas recomendaciones para proteger el rostro, el cabello, el cuerpo, la esfoliante que es importante, el autobronceador. Os voy a dejar como siempre todo linkeado en la cajita de información. Con los códigos de descuento y todo lo que tenga. Y sí que me gustaría saber si utilizáis algo de lo que os he recomendado en este vídeo. O si tenéis algún factor de protección que os guste. Algo para reaplicar el maquillaje, para el cabello, para el cuerpo, lo que sea. Comentarme cuáles son vuestros productos favoritos ahora para la época del veranito, el calorcito y el agua. Comentarme también cuáles serían vuestras recomendaciones. Y nada chicos espero de verdad que este vídeo os haya servido de ayuda. De verdad si es así compartidlo en vuestras redes sociales. Que creo que hay gente que le puede venir bien también las ideas de este vídeo. Y como siempre acordaros de suscribiros al canal y de activar la campanita para notificaciones. Y yo os espero aquí en el próximo vídeo. Chao.